Bueno pues muy buenas, bienvenidos a trucosconcartas.com Tenía muchísimas ganas de decir esta frase Soy Miquel Román y hoy os presento lo que va a ser el episodio 1 de Trucos con Cartas Va a ser mi primera publicación de magia He pensado mucho y muy detenidamente que es lo primero que iba a publicar Quería algo sencillo, quería algo útil, algo a la vez bonito Y bueno lo que he elegido ha sido la técnica Gravity Una técnica que llevo perfeccionando durante más de dos años Una técnica que permitirá ayudaros a controlar cualquier carta en cualquier situación con cualquier baraja Es un add-on a cualquier tipo de control que ya sepáis Una técnica nueva que os permitirá introducir una carta en el centro de la baraja Y sin ningún tipo de ladeo por parte de la mano derecha Sino introduciendo la carta de forma totalmente perpendicular a la baraja Os permitirá controlarla Es una técnica de la cual estoy súper orgulloso Es un placer para mí poder compartirla con vosotros Como digo es algo en lo que llevo trabajando mucho tiempo Es una idea que yo tenía desde hace mucho tiempo Siempre he sido un poco anti el ladeo que hacemos a la hora de controlar los magos Siempre como digo he intentado buscar una técnica que permita evitar ese tipo de ladeos Y al final lo que quiero conseguir es introducir una carta en el centro de la baraja De la manera más normal posible Totalmente recta Que la mano derecha no oculte nada Incluso que se pueda introducir con un dedo Y con Gravity lo he conseguido Al ser mi primera publicación en la web de trucos con cartas He querido hacerla muy muy accesible a todo el mundo Por eso le he puesto un precio muy muy bajo Es un precio de lanzamiento que posiblemente en unas semanas cambie De hecho lo que quiero con esto es que os familiaricéis con la web Porque va a venir muchísimo más contenido mágico Es prácticamente contenido todo original mío Así que bueno es un contenido que lleva en mi libreta En este caso Gravity creo que lleva un par de años Pero todo el contenido que va a venir próximamente lleva alguno más de 7 años Esperando ser publicado Como digo tenía muchas ganas de lanzar este proyecto Es un placer para mí presentaros esta primera publicación Este primer episodio de los que van a venir Y bueno si estáis interesados os dejaré un link en la descripción Os dejaré un link también por el vídeo Así que si estás en búsqueda de una sutileza que te ayude a mejorar tus controles con cartas Por supuesto que Gravity es tu opción Es una pequeña sutileza que como digo os ayudará muchísimo Y por supuesto que marcará la diferencia La podréis desarrollar de la manera que queráis Veréis que tiene muchísimo potencial Es una idea que creo que es muy original Así que bueno deseo que os guste Y nos vemos en la explicación